El siguiente programa es familiar, se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Semana a semana es el espacio de la comunidad jardineña, aquí les contamos algunos hechos de mayor relevancia en la localidad. Seguimos hablando del panorama que nos deja el COVID-19 en la cosecha cafetera, en la educación y en la celebración de eventos como el Festival de Cine. No se despeguen. Aún no se tiene certeza de las medidas que aprobará el Ministerio de Salud y Ministerio del Interior para Jardín tras el primer caso de coronavirus. La Gobernación de Antioquia presentó en Andes el plan integral para la contención de COVID-19 durante la cosecha cafetera. Antena 4 transmitirá el concurso nacional de cortometrajes Kaleidoscopio en el V Festival de Cine de Jardín. Con una representación de la docencia y el estudiantado, conocemos el contexto actual de la educación en tiempos de pandemia. Como alimento recomendado de la semana, conozca el melocotón, la fruta de la longevidad. El martes 11 de agosto, el alcalde informó a través de diferentes medios de comunicación el primer caso de COVID-19. Se trata de una menor de edad. Esta situación llevará al cambio del decreto actual 090 del 3 de agosto de 2020. Sin embargo, hasta que el Ministerio de Salud y Ministerio del Interior no apruebe el cambio de estas medidas, el decreto seguirá vigente. El pasado martes 11 de agosto, en horas de la noche, el alcalde de Jardín anunció el primer caso positivo de COVID-19 en el municipio. Fuimos reportados, o nos reportaron más bien de la seccional de salud de Antioquia, que un caso de una niña jardineña a la cual se le hizo la prueba en Medellín, después de haber sido trasladado a un hospital de Medellín por urgencias, resultó positivo en esa prueba que le hicieron. Inmediatamente se le hizo la prueba a la familia y a los vecinos más cercanos, se les dio las indicaciones. Tras este primer caso, se realizó un total de siete pruebas que, según anunció el alcalde, este viernes 14 de agosto, arrojaron resultados negativos. Lo cual es un alivio, es una buena noticia. También otras dos pruebas que le habíamos hecho a los conductores también salieron negativas. Y hoy estamos pendientes entonces de diez pruebas, que pueden ser negativas o pueden ser por sí días. Autoridades municipales pidieron evitar señalamientos, mantener la calma y consultar siempre fuentes oficiales, puesto que desde el mismo día empezó a circular información falsa respecto al caso y las nuevas medidas que deberán ser acatadas. Los invito a de verdad a conservar la calma, a actuar con la verdad, a decir la verdad, a no desinformar a la gente. Sin embargo, el municipio debe esperar la respectiva categorización que hará el Ministerio del Interior representada en este primer caso, bien sea leve, moderada o alta, y que podrá significar la aplicación de medidas más rigurosas o una pausa en la aplicación de protocolos de reactivación económica. Que esperamos que no sean muy restrictivas porque queremos seguir con la reactivación económica de jardín. Hay una cosa que hemos aprendido en este tema de esta pandemia y es que las decisiones son cambiantes. La dinámica es así. Hoy tomamos una medida que puede ser que mañana parezca absurda o mañana tomamos una medida que hoy ni se nos había ocurrido. Aunque pensamos en la reactivación económica, también pensamos primero en la salud y la vida de nuestros ciudadanos. Mientras tanto, se mantienen las medidas del Decreto Municipal 090 expedido el 3 de agosto de 2020, tales como picocédula según los días pares e impares, toque de queda nocturno y actividad física en los horarios habituales sin picocédula. También se mantendrán los protocolos de reapertura de sectores autorizados en dicho decreto. Asimismo, el puesto de control ubicado en cercanías del cementerio municipal se trasladará hacia la entrada de Verdún para evitar el ingreso ilegal de viajeros en este puente festivo. Para que no se extrañen porque de pronto las veredas, los que salen por ejemplo de Morro, de Contrafuerte, de La Linda, no van a haber puesto de control y pensarán que es que ya bajamos la guardia. No, al contrario, estamos tratando de evitar también que aquellas otras personas de otros municipios se nos entren a jardín. El alcalde agradeció a los jardineños su buen comportamiento con respecto a las medidas sanitarias e invitó a cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad y las acciones de autocuidado, así como evitar salir de casa, salvo en casos supremamente necesarios. El gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, estuvo estos días en el municipio de Andes compartiendo en compañía del secretario de Agricultura del departamento el plan cosecha cafetera. Dentro de estas medidas se destaca el compromiso de los productores y recolectores por mantener la salud del territorio, evitando la propagación del COVID. Además, los cuatro ejes de trabajo creados por la gobernación y demás autoridades. El 8 de agosto, el gobernador de Antioquia y el secretario de Agricultura del departamento visitaron el municipio de Andes. El escenario de encuentro para presentar el plan cosecha cafetera fue el Colegio San Juan de los Andes. Este encuentro busca garantizar en la región la recolección del café, la salud de las personas involucradas en el proceso y la contención del COVID-19. La construcción del plan vinculó los alcaldes, el Comité Departamental de Cafeteros y las diferentes dependencias de la gobernación de Antioquia. Toda la institucionalidad unida en torno a un mismo propósito. La gobernación de Antioquia está haciendo una inversión de recursos importante, pero también tenemos que destacar la participación del sector privado, las cajas de compensación familiar, el Comité de Cafeteros, las alcaldías locales, toda la institucionalidad. Tal vez lo más virtuoso de este plan es esa unión de esfuerzos y de capacidades, todos en torno a un mismo propósito. Para asegurar, esa cosecha cafetera que genera un derrame económico muy importante para Antioquia y que tiene como propósito fundamental la defensa de la vida. El plan cosecha es el resultado de tres meses de trabajo multidisciplinario de expertos y funcionarios de la Secretaría de Salud, Agricultura, Productividad, Departamento de Planeación, la Alcaldía de Medellín y Terminales de Transporte, cuyo propósito es cuidar la vida de los recolectores, trabajo que lleva a la fijación de cuatro ejes que son movilidad, salud, productividad y seguridad. Cada una de esas grandes componentes tiene unas acciones y obviamente lo que corresponde es poner a rodar el plan y obviamente en la marcha, en la medida que aparezcan dificultades o nuevos retos, estar haciendo los ajustes que sean necesarios nuevamente. Primero, para asegurar la recolección del café y segundo, en el marco de un entorno de pandemia, buscando el menor número de infectados y obviamente, ojalá, ningún muerto en el marco del plan cosecha cafetera. La Secretaría de Salud del Departamento está haciendo en este momento la adquisición de un número muy importante de pruebas para el departamento y vamos a destinar buena parte de ellas para el plan de la cosecha cafetera. Son las nuevas pruebas que autorizó el Instituto Nacional de Salud, pruebas de antígeno que permiten un diagnóstico mucho más oportuno de personas que eventualmente se contagien. Este esfuerzo de la gobernación e incluso de las autoridades departamentales, municipales, en asocio con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, la Alta Consejería para las Regiones y la Alcaldía de Medellín requieren también el compromiso ciudadano para llevar las estrategias a un feliz término. Disciplina social. Yo he recorrido hoy el municipio de Andes caminando y he visto disciplina social, he visto apego a las normas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, van a ser muy importantes y esa es la voz que queremos transmitirle a todos los habitantes de estas regiones. Pero más que eso, la cosecha está en sus manos. De nosotros depende que no nos contagiemos. De tal manera que tenemos un éxito asegurado en la medida que todos los actores hagamos la tarea y obviamente ahí la disciplina social va a ser muy importante. Dentro de las estrategias se implementó una plataforma digital para llevar el registro y control de la cosecha cafetera, la identificación de los recolectores con la imposición de 72.000 manillas distintivas, pues se estima que se movilizarán más de 40.000 migrantes y más de 32.000 nativos en los 11 municipios de mayor producción. Por ende, se dispondrá de 13 puestos de atención y orientación al recolector distribuidos en Medellín, Caicedo, Abejorral y en 10 municipios de la región del suroeste. En alianza con la Universidad de Api diseñamos una plataforma tecnológica digital especializada y única para que todos los recolectores, cerca de 80.000 que van a intervenir, tengan todo su registro y su monitoreo permanente online. De tal manera que vamos a saber en qué finca está la gente, qué síntomas tiene y si es necesario trasladarlo de una finca al centro de aislamiento o si esa persona se está moviendo de una finca a otra. Tenemos todo un dispositivo que incluye esta plataforma única de identificación, la instalación de una manilla según el color del municipio al que se dirija el recolector y en cada vereda tenemos un vigía de la salud que se ocupa de articular a los administradores de las fincas para seguir haciéndole monitoreo diario a estas personas. Los centros de aislamiento que estamos poniendo en marcha con la Secretaría de Salud y con el DAPAR van a posibilitar un solo sitio para que las personas que estén contagiadas o presenten síntomas puedan ser aisladas y no contagien a los demás. Este es un esfuerzo de la Gobernación de Antioquia para garantizar la vida y el menor número de contagios posibles. Para los antioqueños hay un mensaje claro, esta pandemia no nos puede derrotar. La mejor manera de vencer a la pandemia es con disciplina social y haciendo una reactivación económica responsable. Esto no es con miedo, estoy trabajando. También se fortalecerá la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Merced en Ciudad Bolívar con una inversión de 3.000 millones de pesos. A la vez, se revisará y controlará la afilación de la población recolectora al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se espera que esta cosecha impacte 56.000 hectáreas establecidas con el cultivo de café, de las cuales 37.776 se encuentran en producción para un resultado proyectado de más de un millón de sacos de 60 kilos cada uno y un total de más de 5 millones de arrobas del grano, con un rendimiento total de 1.5 billones y de ellos para los 11 municipios de la zona del suroeste por 479.000 millones, lo que corresponde al 30% del total. El 18 de agosto inicia el quinto Festival de Cine de Jardín Versión Virtual en busca de una nueva humanidad. A través de la Alianza Corporación Antioquia Audiovisual y Redesur, ustedes podrán disfrutar del concurso nacional de cortos caleidoscopio y la semana siguiente al festival la repetición de las transmisiones de los conversatorios para que no se desconecte de Antena 4. Aquí les contamos en qué horario podrán observar dichos contenidos. La quinta versión del Festival de Cine de Jardín Cine Queer en busca de una nueva humanidad se llevará a cabo del 18 al 22 de agosto del 2020. Este espacio de fortalecimiento del debate por primera vez se realizará virtual acogiendo una variedad de medios como Redesur la Alianza de Medios Comunitarios del Suroeste y así mantener el público regional que le ha acompañado cada año en este encuentro de aprendizaje y reflexión. Este año pese a la pandemia quisimos mantener esos espacios de reflexión y educación en nuestras parrillas de programación por esto se hizo la alianza con la Corporación Antioquia Audiovisual quienes nos compartirán previamente a esta celebración diferentes contenidos específicamente el concurso nacional de caleidoscopio un total de cinco horas que alimentará nuestra parrilla de programación que podrán disfrutar en casa y que serán transmitidos a partir de las nueve de la noche del 18 al 22 de agosto. Además la Corporación Antioquia Audiovisual proporcionará a Redesur la grabación de los conversatorios que se ejecuten de esta manera los apasionados al arte al cine o interesados en la temática que no tengan posibilidad de conectarse a las plataformas virtuales durante el festival podrán encontrar las vivencias del mismo en los medios locales una semana después. Quiero sobre todo contarles la programación que vamos a tener en Redesur Antena 4 y los canales digamos locales del suroeste vamos a mostrar los finalistas del concurso Caleidoscopio que es el concurso nacional de corto colombiano mostrando los finalistas de ficción de experimental de documental y dos documentales muy especiales que se llaman Locas de Pueblo mostrando digamos la vida y la resistencia de los homosexuales en estos municipios una resistencia de dignidad de interés vamos a mostrarlos uno de ellos se llama Katia y sus tacones y el otro Mariposas contra corrientes que son dos títulos que muestran muy bien y que definen muy bien la vida de estos personajes Caris es una revolución en este pueblo es una heroína que desafió el sistema nos espero entonces en el quinto festival de cine de Jardín Online ahora del 18 al 22 de agosto Caleidoscopio 2020 se ha compuesto por siete cortos en categoría documental nueve en categoría experimental y nueve en categoría de ficción también se contará con dos documentales pertenecientes a la serie Locas de Pueblo esto será solo una parte de la agenda del festival pues en las redes de este se podrán encontrar conversatorios películas documentales de invitados nacionales como Ana Lula Feral Brigitte Baptiste y Guillermo Correa e internacionales como Albertina Carri y Sebastián Lelio todos bajo el enfoque humano la pedagogía y el cine abordarán la temática queer la sexualidad y la transgresión de género este tipo de alianza es muy importante porque le permite a muchos medios que no tenemos las capacidades técnicas para hacer transmisiones en directo online la posibilidad de seguir haciendo parte del festival de cine como lo hemos estado haciendo durante estos cuatro años además el llevar este evento internacional a nuestras localidades y el poder proporcionar un poco más de público para que sea conocido todo el contenido del festival de cine permitir que nuestros televidentes tengan un espacio de reflexión y de educación frente a toda la temática que se lleva en el festival y algo muy importante y es crecer como red y seguir dándonos a conocer como un equipo que trabaja por informar a sus localidades todos estos contenidos la programación y demás podrán ser encontrados por los cinéfilos en facebook como arroba festival de cine de jardín este año el quinto festival de cine de jardín cine queer estarán los diferentes canales comunitarios que hacen parte de la red así que los invitamos a estar muy pendientes de sus medios y hacer unos televidentes con una crítica responsable las medidas que la situación de pandemia obligó a la educación deja constantes aprendizajes retos y sobre todo mucha incertidumbre a continuación la percepción de la docencia y del estudiantado sobre cómo se vive la educación en ese momento la educación virtual en tiempos de pandemia en las localidades es un gran desafío no solo la dificultad en el acceso a internet sino también la imposibilidad de los docentes de tener certeza que los estudiantes han sido dedicados y han comprendido a cabalidad las tareas para algunos docentes esta nueva modalidad no ha sido tan compleja por la formación que han recibido al contrario de los estudiantes que les cambió por completo sus rutinas de estudio gran cantidad de docentes de la institución educativa de San Antonio al igual que el municipio de Jardín nos hemos venido presentando y preparando a estudios de pregrado virtuales hablo del caso de docentes que hemos hecho especializaciones y algunos otros de ellos doctorados virtual lo que implica una disciplina pero a nivel de estudiantes como hemos tenido la costumbre de ser una educación presencial se han presentado muchas dificultades porque los estudiantes no tienen la disciplina de tomar todos los días un horario específico para enfrentarse a la virtualidad además de ello uno de los factores predominantes a nivel de las dificultades es que muchos de los estudiantes no cuentan con una una adecuada conectividad muchos no tienen computadores muchos tienen celulares que se les dificulta la conectividad dentro de la virtualidad las grandes dificultades ha sido principalmente la conectividad y como segundo la disciplina en el caso de los estudiantes la institución educativa San Antonio ha unado esfuerzos para lograr el bienestar educativo los docentes preparan el tema y pasan el material a la institución esto para el caso de estudiantes sin conexión a internet para los demás el envío es virtual allí la secretaría con lista en mano imprime las guías necesarias este gasto requiere del buen aprovechamiento de los estudiantes quienes deben asumir el compromiso de obtenerlos desarrollarlos y entregarlos sea a su docente o de regreso a la institución los estudiantes con su acudiente cuando hay pico y cédula o las normativas que tenga el municipio reclaman los trajos en físico los desarrollan le solicitamos a los acudientes y los solicitamos a los estudiantes por favor vayan a la institución aprovechen las fechas que tienen para recepción o entrega de trabajos hay gran cantidad de material bibliográfico esperando que los estudiantes que están en las listas porque no tienen conectividad los reclamen los desarrollen y los entreguen para que por favor los estudiantes que tienen el proceso de entrega de trabajos en físico se comprometan realmente con un trabajo de arduo de inversión económica de impresión de documentos para que repose en la institución y no haya una persona que reclame desarrolle y entregue asimismo hago un llamado a todos los estudiantes es una situación que a todos nos coge por sorpresa nosotros no estábamos preparados para una educación de forma virtual pero ya que estamos aquí y lo dice la ministra lo dice la secretaria de educación departamental muy seguramente este año terminamos el año académico de forma virtual o como estamos trabajando al momento sería solicitarles el favor a cada uno de ustedes los estudiantes y representantes legales de los estudiantes que nos empoderemos más de esta actividad que hagamos con empeño y con dedicación las actividades para terminar un año académico con excelencia también cambió la metodología de evaluación los docentes tenían suficientes herramientas evaluativas desde el aula desde la escucha desde la observación desde este punto parte el compromiso y la veracidad que los estudiantes tienen con su proceso formativo desde casa donde en muchas circunstancias ni siquiera cuentan con el acompañamiento familiar ese cambio de la educación presencial donde el estudiante como ente cognitivo como ser pensante que interactúa que uno lo ve en el aula y uno con la actitud con la forma de hablar la forma de sentarse uno puede darse cuenta qué condiciones puede tener ese estudiante esa interacción humana es la que se ha venido perdiendo gradualmente con la virtualidad hemos aunado esfuerzos para que se dé un buen resultado desde la parte cognitiva trabajando mucho por esa parte de la academia que haya una buena interpretación lectora que haya una buena calidad de conocimientos personalmente yo prefiero estar en el aula con mis estudiantes sin interactuar compartir escucharnos a estar en una forma virtual donde yo elaboro unos contenidos lo comparto con mis estudiantes y ellos me mandan respuestas sí que hace sin sabor si realmente el estudiante se está apropiando esos conceptos reitero todos estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo para que sea una educación con calidad pero consideramos que sí hace falta la parte de la interacción momentos como la cercanía entre los estudiantes al resolver con facilidad las inquietudes y el sueño de graduarse dentro de la institución hacen parte de esta gran incertidumbre cuéntenos cómo ha sido el reto de pasar de la presencialidad a la virtualidad pues creo que no estábamos acostumbrados a estar en la virtualidad gracias a que siempre habíamos tenido como método de estudio la presencialidad ¿qué dificultades has tenido que asumir durante la pandemia? pues creo que no solo yo sino pues todos en general por ejemplo no eran nuestras personas cercanas en caso de los estudiantes de once como yo no graduarnos como lo teníamos planeado y pues en general no estar con los compañeros que siempre habíamos estado ¿cómo ha sido la dinámica de entrega de trabajos? pues nosotros estamos entregando cada tres semanas una serie de talleres de todas las áreas que están constituidos por dos fichas una de humanidades y otra de ciencia tecnología y salud y aunque no estábamos acostumbrados a eso lo hemos sabido sobrellevar y pues creo que la mayor parte de la institución ha cumplido con sus deberes el melocotón proviene de la china considerado el árbol de la vida ya que era símbolo de la longevidad estudios manifiestan que el consumo de 300 gramos cubre la necesidad de vitamina A en un 23% vitamina C en un 50% y E en un 15% al poseer efectos antioxidantes previene la aparición de arrugas y flacidez en la piel precios el promayor en kilos según la central mayorista de Antioquia cilantro 4.000 pesos ha subido perejil 5.500 pesos ha subido mango tomi 6.000 pesos ha bajado pimento 1.700 pesos ha bajado frijol verde 1.700 pesos ha bajado habichuela 2.000 pesos ha bajado tilapia 15.000 pesos permanece estable el melocotón es el fruto del melocotonero árbol originario de china y perteneciente a la familia de las rosáceas es una drupa típica su pulpa escarnosa con un hueso duro en el centro generalmente su color es amarillo con tonalidades rojizas y se encuentra dividido por una hendidura que le da su forma característica el melocotón es uno de los frutos más importantes tanto en producción como en valor formando parte del grupo de las frutas de mayor producción en todo el mundo existen más de 2.000 variedades de melocotón incluyendo las que han sido mejoradas genéticamente entre las más conocidas están la péndula la alba y la alboplena esta fruta además de ser refrescante se destaca por sus propiedades nutricionales que aporta para el organismo las principales vitaminas que contiene son la B6 la A B1 B2 C y la E tiene un alto contenido de fibra y está compuesta por una buena proporción de agua entre los minerales que podemos resaltar se encuentra el potasio y el hierro además de contener carotenoides con actividad provitamínica A como alfa-caroteno y beta-caroteno según un estudio de la Universidad de Texas las frutas con un hueso de tamaño medio o grande como los melocotones las ciruelas y las nectarinas previenen enfermedades relacionadas con la obesidad como la diabetes el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular aunque para tener este y más beneficios se debe tener una guía y una dieta y un médico especializado televidentes gracias por seguirnos cada semana en la emisión de su informativo si se perdieron algo nos pueden encontrar a través de las redes sociales facebook como antena 4 tv comunitaria youtube como antena 4 jardín y en nuestra página oficial www.antenacuatrojardin.tv hasta pronto www.antenacuatrojardin.tv 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 www.antenacuatrojardin.tv